Hemos recibido al internacionalista Farid Kajad y aprovechamos de que está presente para preguntarle respecto a este comunicado que acaba de ser difundido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando a la Corte que garantice medidas de protección de la integridad del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arena. Señor Kajad, muy buenas noches. Gracias por estar acá. Buenas noches. No es una buena noticia para la imagen del Perú que haya que proteger a una autoridad electoral, ¿no? Bueno, además producto de una amenaza de muerte de un grupo que realiza el saludo fascista italiano porque ahora hay la discusión sobre cuál es el origen. Ese saludo con la mano alzada y la palma hacia abajo es un saludo que el fascismo italiano resucita de la antigua Roma pero usan por igual nazis, franquistas, etc. Un grupo con esas características recibido por, digamos, el viceministro de Cultura bueno, se sienten con licencia para matar después de todo lo que han hecho no solo no son objeto de un cordón sanitario de las fuerzas democráticas en contra de un grupo que reivindica elementos del fascismo sino que se le recibe en el gobierno después, si no me equivoco, de la amenaza de muerte y antes de la amenaza de golpear a los que participaran en las protestas de ayer. Es un grupo que formula este tipo de amenazas de manera estentoria y tiene vínculos con partidos de derecha representados en el Congreso. Uno de sus líderes, Lali Asmaelos, fue candidato, si no me equivoco, en ese entonces era Solidaridad Nacional lo que ahora es Renovación Popular. Sabemos de los vínculos que tienen con dirigentes fujimoristas como Rosa Bartra y eso pasa desapercibido como si no tuviera implicaciones políticas. Bueno, no contribuye a mejorar nuestra imagen en el contexto internacional. ¿Qué cosas han habido, ha visto usted en la prensa internacional respecto de la jornada de ayer? Bueno, todos afuera parecen entender lo que nuestra presidenta dice no entender, que quieren. Bueno, todos los medios, o casi todos, la mayoría de medios resalta el hecho de que hay puntos de vista discrepantes entre quienes participan de las protestas porque, por ejemplo, no solo hay gente que pide la liberación de Pedro Castillo pese a que hay indicios de corrupción por un lado y por otro lado intentó un golpe de Estado sino que hay quienes dicen que no quieren elecciones anticipadas sino su restitución en el cargo. Por suerte ese grupo es minoritario, pero lo que enfatizan los medios exteriores, por ejemplo el país es que lo que tienen en común virtualmente todos los que marchan es uno en la renuncia de Boluarte y dos elecciones generales anticipadas. De acuerdo. ¿No hay ningún pronunciamiento hasta ahora de ningún país, de ningún organismo público oficial? Bueno, el tema electoral lo ven como un tema interno en la política peruana. Sobre eso no se pronuncia. Si hay pronunciamientos sobre temas, por ejemplo, de derechos humanos o la amenaza contra la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por el cambio del artículo 99 de la Constitución? Por ejemplo, ¿no? Sí. Para incluir a las autoridades electorales entre los funcionarios públicos que pueden ser materia de una inhabilitación en el Congreso. Claro, en tanto además se entiende que, bueno, por un lado van a tener que responder políticamente por los resultados electorales porque finalmente es eso. Nunca se probó que hubiera habido un fraude y sin embargo esa es la razón por la cual se les quiere someter a la posibilidad de un juicio político. Pero además es el primer paso para sacar a la actual dirección del Jurado Nacional de Elecciones. Este es un Congreso que ya tomó control del Tribunal Constitucional. Entonces, sobre ese tipo de temas sí hay, sobre división de poderes sí hay pronunciamientos. Si debe o no haber elecciones, eso le corresponde decidirlo a los peruanos. Antiguo, elecciones anticipadas. Eso sí no es un tema respecto al cual se pronuncien gobiernos del exterior. Pocos días antes de la marcha de ayer ha habido una cumbre organizada por la Unión Europea con presidentes latinoamericanos. ¿Quiénes asistieron y quiénes no asistieron? Por lo pronto sabemos que el Perú no estuvo representado a nivel de presidente porque Diana Boluarte no ha salido del país, ni siquiera pidió permiso, pese a que han gestionado una ley para ser explícitos que pueda... ¿No? A ver, aquí hay un patrón que revela cuáles podían ser los temores de quienes estuvieron ausentes. Porque hasta donde recuerdo son básicamente Maduro, Ortega y Boluarte. En los casos de Maduro y Ortega ya hay un tema de que esos son regímenes autoritarios en donde ni siquiera ha habido propiamente hablando una asunción constitucional del mando. La reelección en ambos casos fue fraudulenta. Eso es distinto al caso de Perú donde la asunción de Boluarte no ha sido cuestionada salvo por Colombia y México por ningún gobierno. En los últimos tiempos se ha quedado un poco callado sobre eso. Sí, y además ha retrocedido. Cosa que mencioné en una ocasión anterior aquí porque yo esperaba un cambio con la nueva canciller mexicana. Por suerte estuvo a la altura de las circunstancias. Pero digamos, en el caso peruano no se cuestiona la legitimidad de origen de Boluarte. Pero sí el hecho de que hubo, y eso lo dicen pronunciamientos incluso de Joseph Borrell, jefe de la diplomacia de la Unión Europea, uso desproporcionado de la fuerza y además de fuerza letal. Y ya empieza a haber cuestionamientos hacia si hay o no una investigación independiente de lo ocurrido. Entonces presumo que los tres se curaron en salud y prefirieron no acudir a un evento en el cual, si no eran los jefes de gobierno, cuando menos representantes de organizaciones sociales que estaban presentes en las afueras del evento en Bruselas, hubieran puesto el tema en la picota o a los presidentes. En el caso de Boluarte presumo que otra consideración fue las manifestaciones que acaban de ocurrir, que ese era un pésimo momento para abandonar el país. Sí, y se decidió algo importante que nos concierne, porque estuvimos representados creo que a través de nuestra cancilla. Así es. Hay un acuerdo, a ver, acá lo interesante es uno diría, no somos tan importantes para la Unión Europea porque estas reuniones han realizado tres en un cuarto de siglo. La última había sido ocho años atrás. Y, por ejemplo, se dijo que había una asociación estratégica en la primera cumbre de 1999, pero en ese mismo año empezaron las negociaciones para un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur que aún no concluye. Entonces, nada parecía indicar que éramos importantes. Creo que podemos decir que ahora importamos a la Unión Europea por la misma razón por la que le importábamos a Estados Unidos durante la Guerra Fría, porque una potencia extramisférica considerada hostil muestra interés en la región. En ese entonces la Unión Soviética ahora es China. Entonces, se ha anunciado un paquete de inversión, que además es inversión que pretende ser inversión que fomente el crecimiento con inclusión social, por ejemplo, proyectos de agua potable y de manera sostenible. Hay proyectos para generar energías renovables y estamos hablando de 50.500 millones de dólares. No es poca cosa. Para ser distribuidos entre... Sí, 130 proyectos en toda América Latina y el Caribe. Pero, digamos, no es una suma trivial. El único problema es que, si bien la mayor parte del dinero es aportado o bien por la propia Unión Europea o bien por los países miembros, hay una parte del dinero que está supeditada a decisiones de entidades privadas como bancos de inversión o empresas transnacionales. Y ahí claramente el problema es que los gobiernos no pueden comprometerse ellos, digamos, a aportar fondos públicos, pero no pueden obligar a la empresa privada a aportar fondos privados. De acuerdo. ¿Vamos a recibir algo de eso o no? Yo no he revisado los 130 proyectos que se mencionan, pero presumo que sí. Sí, porque, digamos... La necesidad es urgente en el Perú, sobre todo en agua y saneamiento, ¿no? Sí, o sea, digamos, tenemos la mayor epidemia de dengue de nuestra historia. Tenemos este anuncio de situación de emergencia por Guillain-Barré, este síndrome que, dicho sea de paso, ha ocupado más espacio en medios internacionales que la crisis política, propiamente en días recientes. Y entonces... Y tenemos el fenómeno del niño. Entonces, si algún país necesitaría inversiones que ayuden a afrontar problemas que tienen vínculos con el cambio climático, es el Perú. ¿Han habido fricciones justamente en el escenario internacional entre el presidente de Chile y el de Brasil? ¿Han discrepado sobre temas de fondo? Entre otros, la guerra de Rusia contra Ucrania. Sí, yo, a ver, más allá de cómo maneja su país a nivel interno, sobre lo cual no tengo por qué pronunciarme, digamos, creo que hay que relevar el hecho de que Boric sí tiene una posición coherente de defensa de la democracia, de los derechos humanos y el derecho internacional, en general, en su política exterior. O sea, lo que hizo Rusia fue una invasión que puede calificar como una agresión que viola el derecho internacional. Anexar territorio por medio de la guerra está prohibido, está proscrito por el derecho internacional. Boric lo dice fuerte y claro. Lula tenía una actitud francamente complaciente con lo ocurrido, aunque votó en favor de deplorar la invasión en la ONU. Y sobre Venezuela, Boric también habla fuerte y claro. O sea, es una dictadura que viola derechos humanos. Lo mismo respecto a Ortega. Y en el caso de Lula, francamente, fue vergonzosa su intervención en la cumbre sudamericana que organizó en Brasil respecto a lo que ocurre en Venezuela. ¿A qué está jugando Lula? ¿Qué objetivo tiene su política, por lo menos regional? A ver, por lo menos Lula, en tanto no tiene mayoría en el Congreso y preside un gobierno, por ende, de coalición. Con una derecha centrista y liberal, ¿no? Sí, una derecha liberal. Sus propios vicepresidentes. Claro. Gente que en la elección anterior apoyó a Bolsonaro y se arrepintió. No, y además creo que el vicepresidente fue adversario de Lula en las elecciones anteriores antes de la de Bolsonaro. Bueno, sí, sí. Y el propio Cardoso fue rival de Lula, poco menos que toleró la destitución de Dilma Rousseff. Pero claro, después vieron que Bolsonaro... Demasiado. Digamos, Lula puede decirse muchas cosas de él, pero nunca ha intentado subvertir el orden democrático. Cosa que sí intentó el bolsonarismo. Otro grupo que hace el saludo fallista, de hecho, se de paso, o alguno de sus seguidores ante cuarteles militares. Está inhabilitado para postular. Pero todavía es una decisión del Tribunal Supremo Electoral que tiene que ratificar en última instancia el Tribunal... Bueno, no me acuerdo del nombre del Tribunal... La Corte Suprema de Justicia. Ahora, tenemos un tema... El Tribunal Supremo Federal, creo que se llama. Hay un tema común, muy grande con el Brasil, que es la Amazonía, justamente. Y Lula ha adoptado una política diferente a la de Bolsonaro, que se expresó en la deforestación más acelerada de los últimos tiempos. Lo cual es un tema que tiene relevancia internacional, ¿no? Sí, en el caso de Lula, por oposición a Bolsonaro, para decirlo con claridad, en temas como el de Ucrania no había diferencias sustantivas. Ninguno de los dos tuvo una posición firme de crítica, a lo sucedido en Ucrania, a la invasión rusa, quiero decir. Pero, por otro lado, Lula nunca, digamos, actuó en contra de otros poderes del Estado, cosa que sí hizo Bolsonaro. Y, además, Lula en el tema de deforestación siempre tuvo una política clara de... Primero, acepta el cambio climático, no quería salir del Acuerdo de París, como sí pretendió en su momento hacerlo Bolsonaro, pero la Unión Europea le dijo que si hacía eso se olvidara de cualquier acuerdo comercial. Me parece que eso lo hizo retroceder. Y de la mano de Marina Silva, que fue su ministra del Ambiente en el gobierno anterior y está otra vez a cargo del tema, ha habido ya un retroceso en los niveles de deforestación de la Amazonía en los primeros seis meses del gobierno de Lula. O sea, en algunas cosas Lula es significativamente mejor que Bolsonaro, en otras, lamentablemente, la diferencia es menor. De acuerdo. Por otra parte, otro tema que se ha discutido estos días en el Perú, en algunos medios al menos, es la presencia de soldados extranjeros, se dice, se refiere sobre todo a soldados norteamericanos. Cuéntenos cuál es la tradición, si esto sucede todos los años, y qué sectores son los que ven esto, una agresión contra nuestra soberanía. A ver, hay presencia de soldados y equipo militar estadounidense regularmente, cuando menos de 2014, de manera regular, quiero decir, pero también hay antecedentes previos, para actividades de adiestramiento o maniobras militares. Eso no es nuevo. Lo que algunos cuestionan es, uno, el número es mayor de lo habitual, y dos, el contexto político. Se da un contexto en el cual, claro, y probablemente algunos creen, no hay cómo probarlo, pero me parece una hipótesis plausible de que Estados Unidos entiende que un gobierno como el de, digamos, Boluarte, con poca legitimidad interna, cuestionado internacionalmente por su conducta en materia de derechos humanos, era un gobierno que podría ser pasible de ser presionado para aceptar mayor presencia militar norteamericana y de esa manera distraer la atención de esos temas que en realidad son los que lo ponen en la picota. Entonces, las críticas que me parecen plausibles van por ese lado, no por el lado de decir que esto es algo inédito, que atenta contra la soberanía. En principio no atenta contra la soberanía si hay autorización del Congreso y hay anuencia del Ejecutivo. Uno puede criticar la política, pero no decir que atenta contra la soberanía. Claro, lo que también es cierto es que, por otro lado, así como nuestra izquierda alza la voz de protesta cuando ocurren estas cosas, tenemos una derecha en el Congreso que no ve ninguna implicación de política o de seguridad en la presencia de más de mil soldados extranjeros premunidos de armas de guerra, pero por otro lado hace cuestión de Estado por la designación de... ¿Cuál era? Una cónsul en Puno cuyas implicaciones políticas eran francamente intrascendentes. Palabras breves, por favor, respecto de los contencios que hemos tenido para asumir la presidencia de la Alianza del Pacífico. Finalmente se ha resuelto, se ha llenado un camino ahí y quisiera que nos diga una palabra sobre eso y también sobre el proceso de adhesión a la OCDE. Pero conciso, por favor, porque el tiempo nos está diciendo. Sí, sobre lo primero, hay que recordar que López Obrador todo el tiempo busca líos en el exterior. Perú no fue el primer caso. Y tarde o temprano enfila baterías en otra dirección. No dedica mucho tiempo a cada caso. Creo, sin embargo, que la canciller Bárcena, que tiene una muy bien ganada o muy bien ganado prestigio profesional, no lo iba a poner en, digamos, en entredicho, respaldando las cosas que decía López Obrador. Por suerte, eso ha ocurrido. Creo que ya ha sido importante para, digamos, al menos calmar un poco este tema, ¿no? Sí. En el caso de la OCDE, eso es de largo plazo. Eso va a tomar tiempo. Pero acá se están tomando algunas decisiones que son complicadas y que tienen las funciones, por ejemplo, respecto de la colaboración eficaz. Efectivamente. Es una figura penal que es clave en la lucha contra la corrupción y es un tema que la OCDE ha destacado siempre. Sí. Honestamente, en esto, la OCDE se parece a la Unión Europea. Hay condiciones muy estrictas para ingresar, pero una vez adentro, México puede tener tasas muy altas de desapariciones ya estando dentro de la OCDE, pero eso ya no se cuestiona. Y eso tuvo la Secretaría General en dos periodos, ¿no? Exacto. Con Murría. Exacto, pero el tema con el caso peruano es que nosotros todavía no hemos entrado y todavía estamos sometidos a esas condiciones. Nos está costando trabajo. Costa Rica, dicen, puede ayudar. Nos ha dicho esto el embajador del Perú ante Costa Rica, Juan Jiménez Mayor. hay varios países latinoamericanos que ya son parte de la OCDE que pueden obviamente abogar por el ingreso de Perú, pero si no cambia la conducta del gobierno peruano no creo que eso baste para cambiar las circunstancias. ¿Cómo puede cambiar? ¿Qué es lo que significaría cambiar la conducta? Por ejemplo, el ejemplo que has dado, la colaboración eficaz. Cambiar la colaboración eficaz en la dirección propuesta por el Congreso es francamente un paso hacia la impunidad. El gobierno tiene cuatro días hasta el 24 para observar esta ley. Vamos a ver qué se dice. Señor Farid Cajal, muchas gracias por estar acá una vez más y explicarnos varios temas sobre política internacional que nos permitan tener una imagen de conjunto de lo que estamos viviendo. Muy buenas noches y felices fiestas patrias que no lo veo antes.